... Buenos días ¿Por qué me estáis viendo en la pantalla en vez de ver? Bueno, hace tiempo me retaron a hacer un vídeo sin hablar ni comentar Al principio tenía pensado poner un texto, escribir el texto y dije Pero para hacerle desgracias, ¿por qué no así? El que me retó, bueno, aquí os paso el reto de la persona Estos retos no existen porque en Youtube no se los he visto hacer a nadie Pero bueno, como yo soy algo especial, pues... Pues lo hago Yo creo que lo he superado Porque el real no está hablando ¿Tú quieres decir algo? ¿No? Pues quédate callado Quédate callado, mejor Por si acaso Bueno, espero que hasta que me retó les llegue el vídeo Y, oye, pues le guste Y diga que realmente lo he superado Espero que sí, porque realmente lo estoy superando, ¿o no? ¿No quieres decir nada, seguro? ¿Quieres decir algo, no? Bueno, pues nada, no quiero decir nada ¿Los retos que hago? Vale, sí, tienen su edición y su rollo y su magia, ¿no? Como el de montarme en un delfín mágico volador con una ametralladora Son retos chorras Retos tontos No sé Como este Pero que bueno, lo intento Lo hago Así que si tienen algún otro reto Un normalado así como este O cualquier chorrada que a lo mejor pueda hacer Yo lo digo rápido Si puedo hacerlo, me lo apunto Si no, no lo hago Porque tampoco voy a hacer tantos efectos especiales No tengo tiempo Pero sí, me gustaría que me retaran a cualquier otra cosa Por ejemplo, el de las nubes en la boca Y a ver, y que diga la frase de... No me acuerdo ahora Tengo que mirarlo No lo he hecho porque no sé dónde comprar las putas nubes esas, tío Digo, chicos y chicas Pero lo intentaré, lo intentaré Sigo buscando, sigo buscando ¿Muchos de vosotros no habéis intentado nunca ser youtubers? Es un puto sufrimiento, en serio Yo lo digo, lo digo, yo... Que es un puto sufrimiento ser youtuber En serio El camino a la fama es una puta... Oye, ¡eh, eh, eh!